Algo muy importante, y ahí yo creo que el apoyo de Gilbert fue clave como consultor, es que cuando implementábamos en esa fase ya de herramientas en los portales web, bueno, pues dijimos, hagamos un manual de la implementación de los portales para las municipalidades. En este manual, como podéis ver en la pantalla, pues teníamos en cuenta, primero, la estrategia del gobierno electrónico que se había definido por el municipio. La herramienta que soporta el portal. En este caso era de Jumla. ¿Qué plantilla de Jumla íbamos a utilizar en cada municipio? Dependiendo de los gustos del municipio. ¿Cuáles serán las características de la herramienta? ¿Cuáles serán los actores de la estrategia del gobierno electrónico en esa municipalidad? ¿Cuál era la administración de claves? Y esto además se hizo con la idea de que si el jefe MUNED del municipio ya no está, o el consultor no está, o Chile o yo no estamos, a quien el cliente da seguimiento a este portal con todas las claves que tengan acceso desde este documento, ¿no? Definimos una política o editorial de publicación de contenidos, cómo hay que publicar los contenidos, a cuánto tiempo hay que renovar los contenidos, cómo tiene que ser el estilo de la redacción, la tipografía, etc. Luego la base presencial y el portal se definía también, el tipo de información mínima publicada, los estándares de navegación, luego la revisión de la vigencia, la información estuviera vigente, ¿verdad? Administración de contenidos, publicación de videos, etc. Incluso hasta el backup de la información. Claro, Silver como ingeniero de sistemas, pues decía, no podéis poner un portal, como contaba creo que ayer Oscar, y de repente resulta que a los dos días el portal se cae, pasa algo, y el computín, como decimos ahí, el computín de turno, es que ya no está el portal, es que no me funciona, es que no sé qué ha pasado. Pues tenías que haber hecho un backup a cierto tiempo para guardar esa información, ¿no? Entonces todo eso lo definíamos para que esas personas que no conocían mucho de este tema, de las municipalidades, sí sigan estas instrucciones para que el portal funcione, ¿no? y para que la herramienta sea operativa. Definimos también esta obra de cálculo, donde aquí podéis ver, por ejemplo, las municipalidades que estaban participando, Canillá, San Miguel de Martán, Santa Polonia, Cuillapa. A la derecha veis el dominio que estaba asignado, y luego definíamos en este checklist los componentes tecnológicos o componentes funcionales de la herramienta. Por ejemplo, si tenían el template de Joomla, si estaba instalado, si ya tenían cuenta Google Analytics, si habían probado los componentes y se habían probado con la usabilidad y tenían cuentas de usuario. En el componente funcional, si tenían la estructura administrativa dentro de la municipalidad, si tenía el correo corporativo, si estaba ya asignado o definido el mapa del sitio, el mapa del estilo, capacitación de funcionarios, etc. Es decir, un checklist muy concreto que nos sirve para que cualquier persona de la municipalidad, sobre todo responsable, vaya viendo que todo eso está aquí hecho, está listo, y podemos ya poner a funcionar la herramienta. Algo importante, que también en ese caso Gilbert como consultor hizo mucho énfasis, era en los criterios de accesibilidad y de usabilidad de nuestros portales. Es decir, la preocupación municipal para que esos portales estuvieran para nuestros criterios de accesibilidad y usabilidad según estándares internacionales como es la W3C. Entonces, eso lo implementamos también porque consideramos que era importante que estos portales cumplieran esos estándares. Y luego también, algo que tenemos dentro de ese enfoque social que podría tener, pues Guatemala tiene 22 idiomas, de los cuales 21 son idiomas mayas, y uno es el idioma mestizo, podríamos decir. Entonces, cómo potenciar también el uso de estos idiomas a través de los portales, como vamos a ver luego en el caso de Pachum. Bueno, ahora me voy a centrar en Pachum, que es el municipio donde vivo, donde resido desde hace ya 15 años. Pachum es un municipio de 53.000 habitantes, donde 25.000 más o menos viven en el caso urbano, de los cuales el 94% es población indígena maya Cachiquel, es una de esas 22 etnias. Se calcula que en Cachiqueles en Guatemala hay como un millón más o menos habitantes en distintas provincias. En el caso de Pachum, que llevamos trabajando con este programa desde el año 2005, ya hay un compromiso político, ya las autoridades se lo creen, ya entienden el TIC, el alcalde ya habla de gobierno electrónico, lo cual es importante, porque su formación es esa. Y también, pues, hemos iniciado una serie de estrategias, bueno, una estrategia de reducción de la brecha digital, en la cual, pues, hemos puesto actividades como un centro comunitario digital, un centro de computación municipal, para dar formación gratuita a todos los vecinos. Acabamos de instalar internet iran ámbrico en el parque. Tenemos dos computadoras de acceso gratuito de la propia municipalidad. Es decir, si alguien va a hacer una gestión con el alcalde, pues, tiene una línea de computadora que puede ver su correo, puede navegar o puede hacer cualquier trabajo. Hemos modernizado la municipalidad poniendo computadoras nuevas, un sistema de internet dentro de toda la municipalidad. Hemos capacitado a la gente a que use Skype para reuniones, para mandarnos archivos. Es decir, que el propio personal también se vaya actualizando en todo uso de las TIC. Como comentaba Gilbert, concretamente ya con el caso del portal, nosotros empezamos utilizando todo el Niu, y era muy chistoso porque, yo soy sociólogo, entonces, bueno, yo no entendía mucho de herramientas, pero sí tenía claro qué queríamos hacer para el municipio. Tuvimos que contratar un computín, ¿verdad?, que es un chaval de ahí del pueblo, que era, tenía una, no una ingeniería, vamos, tenía una formación media, no sé cómo se llama él, ¿eh?, ¿eh?, ¿perdónde? ¿Tecnológico? Sí, tecnológico, eso, es computación. Entonces, nos empezaba a ayudar desde su casa. Claro, el secretario de la municipalidad me decía, joder, Jorge, es que este José no está aquí, ¿cómo trabaja si no viene? Y me decía, es que esto de internet, él lo puede hacer desde la casa, desde una fe de internet, no tiene por qué venir aquí. Entonces, nos costó un poco cambiar la mentalidad al secretario, o al desorero, que era la que le tenía que pagar, y no veía el resultado, ¿no? Entonces, mi labor era, cada vez que José Nicolás hacía un cambio en el portal, señor alcalde, el tesorero, mire lo que ha hecho José, porque si no, no le pagaba, si no, no se creía que él estaba pagando. Entonces, hicimos ese cambio, y pasamos luego después a Yucla, ¿no? Bueno, a principio teníamos todos unos servidores Linux, pero hace más o menos medio año, queríamos implementar una herramienta de participación ciudadana que se llama OIS Digital, Oficina de Información y Reclamaciones Digital, que de hecho la está implementando ya Parmira aquí, y entonces para poder utilizar esa herramienta que estaba en Windows Server, pues tuvimos que cambiar de sentido, ¿no? Bueno, luego tuvimos, como les notaba, pues trabajamos muy fuerte el tema de la paralización a través de Skype, en el portal nuestro integramos herramientas como son ahora Facebook y Youtube, que os voy a enseñar algún ejemplo, y algo que también para nosotros es importante, que los contenidos del portal no estuvieran solo en español, sino también en archiqueta, y ahora también os voy a mostrar cómo lo hemos hecho. A través de Yucla y con Javier queremos ver cómo utilizar, porque nuestro portal está en 1.5, cómo pasarlo a 2.5 que ya permite tener dos idiomas, pero entonces creo que tendríamos que cambiar la pantilla o algo así, entonces tenemos que ver algo que no nos deje el portal ir a ningún tiempo, en fin, lo queremos ajustar, pero para que la gente pueda leerlo y los dos idiomas. Y luego algo importante, que presentaba ayer María Pilar sobre derechos de autor, pues tanto el portal como todos nuestros videos en Youtube, está más con la licencia de gratis comos, y además esto es algo que está anterior, incluso yo con el alcalde. Claro, yo que el alcalde cambió, es un alcalde nuevo desde el mes de enero, ¿no? Como yo estaba con el alcalde anterior, pues al alcalde que llegó yo le dije, no, no, o sea, este portal es transparencia pura, aquí hay que publicar todo señor alcalde, ya lo hemos estado haciendo y hay que continuar, ¿no? Entonces él se lo ha creído y me está dando todo el azul. Pero entonces dijimos, ya que publicamos todos los contenidos, por ejemplo, las actas de las sesiones del consejo municipal están publicadas en el portal, los informes financieros están publicados, entonces dijimos, si esto está en el portal y esto es para todos, pongámoslo bajo licencia de la integridad y fondos. Creo que somos el primer municipio en Guatemala que tiene toda su información pública y además abierta para que cualquier persona pueda editar o pueda consultar. Este es el portal, pero como voy a enseñar mejor desde aquí, para que me echéis un vistazo. Bien, este es el portal, ¿verdad? donde tenemos aquí, pues, la información de noticias, contenidos en Cachiquel, pues cuando le das a contenidos en Cachiquel, lo que hemos hecho ha sido esos artículos que están escritos en Cachiquel, hemos abierto una página entera que dice Cachiquel, tú buscas el artículo que quieras, le haces un clic y te vas a esto, ¿verdad? Esto es historia, todo el contenido de historia leíto en Cachiquel, que es el idioma, ¿verdad? No tenemos todo el portal en Cachiquel, tendremos un 20% de los contenidos, pero estamos ahora viendo por el nuevo alcalde si él aporta algo de bienes de recursos para contratar a alguien que haga las traducciones, porque claro, los traductores sufríben de eso, o sea, no lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Entonces queremos ver cómo logramos ese apoyo por parte del alcalde. Volviendo aquí, pues tenemos toda la información del municipio, historia, comunidades, por ejemplo, hemos abierto una página dentro del portal ya para dos aldeas, o sea, hay dos aldeas de Pachú que ya tienen su página web dentro del portal. Esto que parece que no tiene mucha importancia, los vecinos de esas aldeas que se fueron de mojados, de migrantes ilegales a Estados Unidos, son los que van a visitar esas páginas. Porque es gente que está bien ilegal en Estados Unidos, pero resulta que le gusta ver cómo es su municipio, cómo es su aldea, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo un poco difícil, porque tenemos que convencer al alcalde auxiliar de la aldea que entienda la tecnología, que vea que esto es un potencial, y poco a poco ir metiendo lo mismo. Bueno, luego hay información de cultura, habitantes, etc. Esta que es importante, como os decía, por ejemplo, Consejo Municipal Reuniones 2012, que creo que es un cambio sustancial bastante importante y que dentro del programa UNED llevábamos años queriéndolo hacer así, como os digo, están las actas del Consejo. Estas actas del Consejo las hemos ordenado por temas. Por ejemplo, si un vecino quiere ver qué problemas ha habido o qué decisiones toma el Consejo Municipal sobre agua y drenajes, pues entra en el acta número 3, la número 11, la número 12, la 14, la 15, la 19. Entonces, las priorizamos por temas. Y, como os digo, es un cambio sustancial porque hasta el año pasado las teníamos enumeradas. De la 1 a la 120, claro. Un vecino se tenía que ver 100 actas para ver qué había dicho el Consejo. Absurdo. Pero no teníamos la habilidad de cambiarlo. Este sistema que estamos implementando ahora y que lo tienen los dos municipios aquí en América Latina, pues creemos que es mucho más cercano hacia la población. Luego, desde aquí hay también... Bueno, esta máquina que le hemos creado, que para mí tiene un valor muy bueno, recoge toda la información disponible del municipio que sirve para lo siguiente. Por ejemplo, Maloc. Estamos hablando ya con ellos, para ver si hacemos un proyecto y ha surgido desde aquí. Maloc entra en esta máquina y puede ver la población del 2011 del municipio por aldeas y caserías. Los indicadores básicos de salud del municipio. Una ficha técnica con la descripción principal. Una presentación del municipio que, si la decimos al alcalde hace seis meses, que la hemos subido aquí porque le sirve a cualquiera. O el mapa del castro humano. El mapa del área rural. Los croquis de las comunidades. El escudo de la municipalidad. El plan de desarrollo municipal. Un diagnóstico socioeconómico del municipio. Los proyectos de desarrollo que financia el gobierno de Guatemala, priorizados por años y por comunidades. El listado de alcaldes auxiliares. El listado de los consejos comunitarios de desarrollo. El índice de desarrollo humano. Es decir, cualquier ONG. Estudiante de primaria de diversificado. Estudiante universitario que va a hacer una práctica. Operación internacional. Otras municipalidades que quieren conocer nuestro municipio. Se van a la página de información y desarrollo. Y tiene absolutamente todo. Incluso pedimos que si hay algo que no lo encuentran. Que no lo digan. Buscamos la información y la subimos. ¿Como estoy de tiempo? Bien. Y luego por aquí hay información de los servicios municipales. Información sobre trámites. Por ejemplo, los trámites los hemos ordenado por hechos vitales. Por ejemplo, ya soy mayor de edad. O con mi agua. Vamos a mi agua. Si vemos aquí mi agua. Aparece todo lo que tiene que ver con el agua de mi municipio. Por ejemplo. Quiero comprar media paja de agua. Es el servicio municipal. Es el ancho del tubo. Pues te pones los requisitos. Pago mi consumo de agua. Quiero reponer el título de agua. Tengo un error en el título de agua. Quiero reconectar mi servicio de agua. Todo lo que puedo hacer no está en trámite. No se ha costado de verlo todavía. Y de hecho tampoco hay tanta gente que lo hiciera por internet. Pero si tenemos la información básica de cuál es el trámite que se puede hacer. Qué requisitos te pide la municipalidad. Y cuánto puedes pagar. Y si. Yo creo que está aquí abajo lo vamos a ver. Aquí arriba. Hemos incorporado esto. Que es un tercer paso. Es decir. Aunque no esté en trámite. Decimos. Para la solicitud de estos servicios. Puedes usar los siguientes formularios. Escanearlos. Y mandarlos por correo electrónico. O presentarlos en la municipalidad. Por ejemplo. Agua en tronque y drenar. Haces un clic. Y tienes el documento formal de la municipalidad. Vamos a ver si abre. Este es el documento donde ponen datos personales. Municipalidad de Pachul. Estos. ¿Vale? Solicitud de drenaje. Departamento de agua. Señor alcalde. Municipal. Su despacho. Esto del vecino lo puede imprimir. Lo retiene. Y lo lleva. Como os digo es un primer paso. El futuro. Vamos de aquí a 5 a 10 años. Pues esto lo podéis escribir en línea. Y un punto. A través de una herramienta que también queremos diseñar. Eh. Pues esto lo pueden mandar a la propia. A la oficina municipal. Y luego ya solo vas a mandar. Lo estamos dando este primer paso. Como os. Como os decía. Entonces bueno. Y luego hay. Todo el tema de la organización social. Por ejemplo. Los consejos comunitarios. De las aldeas. El consejo municipal de desarrollo. Que lo conforman las OVG. La sociedad civil. El sector público. Todo esto lo pueden encontrar acá. Tema de fiestas. Que es muy importante. Creo que los pueblos. Y luego. Pusimos aquí. Un componente de imágenes. Y de videos. De los cuales. Los quiero poner algo. Algo. Ahora. Todo esto. ¿Verdad? Todo esto que veis. No lo hemos creado en dos días. Sino que ha supuesto. Ese trabajo. De asesoría constante. De la OEA. Del municipio. En el cual ahora ya. No estamos solos. Sino que también. Contamos con el apoyo. De otras instituciones. Del gobierno. En Guatemala. Donde vamos buscando. Que nos apoyen. Para fortalecer esto. Muchas ideas. De países de América Latina. Muchísimas ideas. Que nos sirven a nosotros. Para mejorar también. Y que ahora nos sirven. Para también dar a conocer. A otros municipios. Que no tienen. Este tipo de tecnología. Si queréis. Para cerrar. Os voy a poner un vídeo. Que resuma un poco. Lo que estamos haciendo. Nuestro canal de vídeos. En Youtube. Que lo. Lo empezamos en el año 2008. Tiene ahora. Como 480 vídeos. Unidos. Ordenados por temas. ¿Verdad? Entonces. Tenemos vídeos. De Corpus Christi. Que es una festividad. Muy muy bonita. Hacen alfombras. De 17 colores. De flores. De la feria del municipio. Hay. 46 vídeos de transparencia. Es decir. Cuando el alcalde. Hacer una conferencia de prensa. O entregar un informe de labores. Nos subimos al portal. Vídeos cortos. Dos o tres minutos. Sin editar. Nos subimos al portal. Hay. Hay muchos vídeos. De participación ciudadana. Tenemos 68 vídeos. De brecha digital. Todo lo que tiene que ver. Con esto. Que yo os estoy contando ahora. Se graba. Se sube al portal. Que la gente pueda consultarlo. Vídeos sobre religiosidad. Sobre Semana Santa. Sobre las aldeas. Sobre medio ambiente. Educación. Pero he elegido uno. Que quería poneros. Que justo grabé otro día. Con unas señoras. Y luego. A ver si sí. Bueno. Pues un poco. Bueno. Por otro lado. Un poco. Estamos hablando. Un poco. Un poco. Gracias. 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 Y solo es gente pasando y gente me informa, digamos, dándola y yendo de todo el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.